Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información del fin de semana. Los guanajuatenses siguen con buen paso en los juegos panamericanos de Lima 2019 y este fin de semana superaron lo hecho en Toronto 2015 llegando a las 7 medallas conseguidas gracias al trabajo y al esfuerzo de todos los deportistas. La disciplina que más éxito le ha dado a la delegación de Guanajuato ha sido el ciclismo donde han conseguido Preseas, Gerardo Ulloa, Nacho Prado y Jessica Bonilla. Sin embargo el tiro deportivo donde se esperaba un poco más de medallas solamente algunos cuartos lugares se han podido obtener. La delegación guanajuatense que está en Lima 2019 todavía puede aumentar la cifra de medallas conseguidas. Aquí tenemos las palabras de algunos de los protagonistas. Bueno, estoy contenta con el resultado, lamentablemente antier tuve otra caída que no estaba tampoco pronosticada pero bueno, pude salir de eso, han sido puros raspones gracias a Dios y hoy yo creo que fue algo muy ligero, caí, levanté y súper contenta con esta medalla. Pues estoy muy contenta de ser referencia en el tiro deportivo, yo lo personal todavía no me siento como uno de los grandes atletas porque pues tengo mis complicaciones, hay un nivel. Estoy arriba, sí, pero todavía sé que puedo estar más arriba. Sé que tengo que estar trabajando eso, no me voy a arreglar. Sin duda alguna los que han venido a menos esta temporada han sido los Esmeraldas de León que este fin de semana enfrentando a los Rayados de Monterrey cayeron en un partido que ganaban dos goles por cero. Los dirigidos por Nacho Ambriz tuvieron un inicio prometedor con anotaciones de Ismael Sosa y Ángel Mena que ponían el partido en su favor. Sin embargo, el planteamiento del técnico Esmeralda cediendo la iniciativa a los Rayados terminó por ser contraproducente y el equipo de Monterrey pudo reaccionar gracias a un gol anotado por Rogelio Funes Mori al final del primer tiempo. El empate fue conseguido recién en los primeros minutos de la parte complementaria con remate de cabeza de César Montes. En los instantes finales del partido de nueva cuenta el argentino Rogelio Funes Mori fue el encargado de marcar la diferencia y darle la primera victoria del torneo a la pandilla. Quien tuvo un buen fin de semana en el rally de Finlandia fue el estonio Otanak quien por segundo año consecutivo se llevó el triunfo y se alejó en la clasificación general del campeonato en la lucha que mantiene con el francés Sebastián Oguier quien está en la segunda posición. Los que tuvieron una semana complicada fueron los Bravos de León quienes fueron barridos en el Domingo Santana por los Pericos de Puebla. Sin embargo, en la segunda parte de las series viajaron a Tabasco donde estuvieron cerca de barrera los Olmecas pero perdieron en el último juego. Pues esta fue toda la información respecto a los deportistas de Guanajuato. Los invitamos a que lean todas las notas en zonafranca.mx. Hasta pronto.